Parceros, me voy pa' los New Yorkers. ¡Oye! ¿Qué me lees gusto, carachitas? Usted me va a cobrar por trabajar, ingeniero. O pago EPS, ARP, pensión, cesantía, o pago la piecita y ¿cómo? ¿O silbo o canto? Sí, porque necesito que me pague los seis meses de alquiler que me estás debiendo, Vale. No, seis meses, no. Siete. Más la luz y la guardia. Aquí cada día es más difícil conseguir camello. Mi emprendimiento es este turrón. Y yo estuve hablando con mi prima, la Carmelita, y me dijo... Aquí hay trabajo, papi. Aquí lo que sobra es plata. Mire, le voy a decir una cosa, pero cuidadito me va a sapiar. A mí me trama el resto de la Armando. ¿Se imagina? ¿Usted Armando Chuzo con Armando? Que eso ya mínimo le van a pedir que la avisa y el inglés. I am the Russo. Russo. I am busy friend and work. Pero, y a ver, ¿y usted cómo va a hacer para irse para allá? Nuestro loca o coyore, o sea, tu guía, va a pasarte por la noche by track a Estados Unidos. Todo 100% legal. Lástima, capitalismo puro, mala vibra. Yo no le he preguntado, ¿ustedes vienen aquí de vacaciones o qué? A trabajar. A romperla. Pero eso solo aplican los políticos que vienen aquí a hacer pendejadas. Pero para nosotros esa joda sí no es. Pero es que usted sabe que yo estoy desesperada. Yo me tengo que ir para allá a decirle al carachitas que yo lo amo. Usted con ese porte de elegancia, eso aquí hay 10 gringos así por un montón que lo harían. ¿Sí? Usted baila muy bonito. Un bar cero en Nueva York. 18 de agosto, solo en cine. ¿Y tienes la vieja que no tenga yo? De pronto unas treces. ¡Culo! No, que vas a sacar de ciudadanía, no sea mal pensada.